Para esta receta vamos a usar 4 filetes de pescado, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, 3 cucharadas de mostaza, 1 limón, una cucharadita de perejil, una cucharadita de hierbas provenzales, una cucharadita de ajo y una barrita de mantequilla, aproximadamente unos 90 gramos. Vamos a comenzar salpimentando el pescado y cuando lo tengamos listo por ambas partes, en un sartén vamos a poner un chorro de aceite y vamos a ir colocando nuestro pescado y lo vamos a hacer a temperatura moderada para que se vaya dorando. Y cuando esté dorado de una parte lo viraremos por la otra. Una vez lo hayamos sellado por ambas partes lo vamos a sacar y lo vamos a reservar. Y en este mismo sartén vamos a agregar la mantequilla. Y a continuación vamos a agregar las hierbas provenzales. El ajo en polvo. El perejil. Seguidamente le vamos a agregar el limón. Y las 3 cucharadas de mostaza. Lo vamos a mezclar todo. Y cuando tengamos todo mezclado vamos a agregar nuestro pescado. Y lo vamos a cocinar a fuego moderado bajo. Hasta que se mezcle todo y el pescado esté blandito y bien cocido. Y podemos ir poniendo por encima de esta salsa que hemos hecho. Para que se le vaya impregnando por dentro. Bueno, mirad, ya está lista la receta. Yo lo he tenido en el fuego aproximadamente por unos 10 minutos. Así es como queda este delicioso pescado. Que lo podemos comer con verduras, con arroz, con ensalada, con lo que a ustedes más les guste. Espero les haya gustado. Y les invito a suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.